Yo no quiero una ciudad civilizada, curre aquí y estén llegados en el sofá. Yo no quiero que viajes han pasado y vuelvas a tener calma con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero catorce de febrero ni un año feliz. Yo no quiero cargar con tus paletas, yo no quiero que viajes mi champú. Yo no quiero contarme la cometa, mudarme de planeta y brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la calle, yo no quiero columpio en el jardín. Yo no quiero domingos por la calle, yo no quiero columpio en el jardín. 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 No quiero columpio en el jardín. Yo no quiero columpio en el jardín. Yo no quiero columpio en el jardín. Yo no quiero París con agua a cero Y Jalisco, sí No me esperes a la tarde de la mañana No, no me digas que volvamos a empezar Yo no quiero ni libre y ocupado Ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad Yo no quiero saber lo que viste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero es dar pa' tía de ojos tristes Es que no hayas por tu mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere pata Porque el amor cuando no muere pata Porque el amor nunca muere Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere pata Porque amor es que mata, nunca muere Porque amor es que mata, nunca muere Y moriré contigo si te mata Gracias